¡Hola! Amantes del tenis y quizás también del salseo. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy traigo un vídeo sobre Nick Kirgios, donde opinaré sobre este tenista, tanto como actúa dentro de la pista como fuera. Además, daré otros puntos de vista que quizás no se te han ocurrido. Así que suscríbete, deja el me gusta que si no se te olvida y ponte cómodo. Así que comencemos. ¿Quién es Nick Kirgios? Bueno, pues es un tenista profesional, top 43 del ranking mundial. Es australiano de 24 años, mide 1 metro 93, ha ganado 5 títulos y su mejor ranking fue en 2016, siendo el número 13 del mundo. ¿Qué debemos conocer de él dentro de la pista? Bueno, pues que es un jugador un poquito extraño. ¿Vale? Extraño en el sentido de que, bueno, él se considera un showman, o sea, un jugador que da espectáculo y en cierta manera es así, ¿vale? O sea, es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace gran willies, hace dejaditas, hace cositas que no están tan vistas en el tenis o que no se suele dar tanto. Así que, bueno, esas cosas que se suele llamar un poquito de show. Bien. O sea, también complicarse un poco más de lo que es debido, quizás, ¿no? Y eso está bien, bueno, eso está bien, claro, cada uno juega como juega, siempre y cuando respete las reglas y no hagas daño. Y ahí vamos a hablar con el daño. El daño que sufre a lo mejor su raqueta, ya que la destroza varias veces. El romper raquetas, la ropa, como por ejemplo Djokovic, ¿no? Es algo, pues que, bueno, que yo lo acepto. Yo eso no lo veo para nada mal. Alguna gente, pues eso lo ve feo, no sé qué, ¿vale? Sí, puede resultar feo. Pero es que debe resultar feo. Porque estamos viendo la situación mental en la que se encuentra un tenista. Un tenista que a lo mejor ha desperdiciado un punto vital de una forma absurda y que se cabrea muchísimo y que, bueno, reacciona de esa manera. Y eso a mí me gusta observarlo. No es que me guste que rompan raquetas y tal, no me gusta ese hecho. Me gusta que esté la posibilidad ahí de que pueda ocurrir y que alguien, pues, empiece con la mente, pierda esa mentalidad fría y destroce raquetas. Obviamente, no apruebo, es que destroces algo que no es tuyo. Porque, a ver, sí, puedes romper una raqueta, la ropa, lo que tú quieras que sea tuyo. Ahora bien, si rompes algo de la pista, un banco, una silla, una toalla, la tiras o algo, pues debe ser castigado. Totalmente. Y ya que hablamos del castigo, hablemos de ello. Por cierto, este vídeo no tiene guión, ¿vale? De momento está saliendo bastante bien, pero lo dicho, no tiene guión. A excepción del principio. Hasta el comencemos, eso tenía guión. Luego ya no. Bueno, ¿qué estaba hablando? ¿Lo ves? Ya se me ha ido, ya se me ha ido. Y como no tengo guión, yo pierdo la concentración. En fin, el tema este, estaba hablando de romper raqueta de castigos. Vale, castigos. Los castigos que le imponen a Kirios son lamentables porque son multas económicas. Multas que al final te ríes porque quizás en algún torneo, pues, gana más dinero de lo que al final le penalizan en multas. Por lo cual, es que es risorio. Por otra parte, decir que yo creo que un castigo apropiado sería quitarles puntos ATP. Y no unos puntitos, sino bastantes puntos. Con esto lo que quiero decir es que si al final un jugador como Kirios la lía mucho y le hacen penalizaciones, pues al final, ¿dónde va a jugar? En torneos menores. Y en torneos menores, primero, no va a conseguir tanto dinero. Por lo cual, también es, entre comillas, le estás haciendo ahí de forma indirecta una multa económica. Y de forma directa le estás quitando lo que creo, creo, que todo tenista busca. Que es el reconocimiento, la gloria, por así decirlo. Así que, ¿por qué? Pues porque en los torneos menores no va tanta gente, no hay tanto... O sea, un gran slam, un master mil importante, pues no es lo mismo que un 250, ¿vale? O un 500, para nada. Así que, ahí está el tema. Además, si la lía, pues yo qué sé, diría, venga, vale, pues, hey, te quito también como castigo este torneo donde la has liado el próximo año no puedes jugar. Y eso también sería un extra. Yo creo que esos castigos más severos, que tampoco es que sean muy severos, son más coherentes para mi gusto, pues están muchísimo mejor que esa multita económica que al final es que se ríe. Y además es que se ha reído en rueda de prensa diciéndolo, bueno, que a mí no me importa, que me quiten dinero. Total, ¿no? Si ya tengo 8 millones de dólares. O sea, me están... ¿Eso qué es? ¿Un mes de patrocinio de marca? Por Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito también de su estilo de juego, ¿no? Hemos hablado de que, y hemos dicho que es showman, ¿no? Entonces, el tema de hacer la cuchara, por ejemplo, está mal visto. Ya sabéis que Kiriyos es un gran sacador, es muy potente, tiene también muy buena precisión, un segundo buen saque. En fin, el caso es que eso lo utiliza como miedo, como herramienta, ya que todos los jugadores se tienen que poner bastante alejados de la distancia del saque para recibir la pelota con una mayor... con... vamos, tener más posibilidad y tener más reflejos. A excepción de Djokovic, que está puto loco, como yo le llamo, y que el tío es un crack devolviendo y restando, ¿no? Bueno, el caso es que aprovecha ese primer saque para, hey, tengo que sacar otra vez, pues en este segundo punto de este juego, pues saco cuchara, saco cuchara estilo una dejadita. ¿Y qué consigo con eso? Pues que el rival, primero, está ya muy alejado de la red, por lo tanto, tiene que correr. Pero es que lo segundo, no se lo espera, y como no se lo espera, va a tardar más en salir. Tercero, ya está, con las dos cosas anteriores, tiene muchas más posibilidades de ganar el punto. Fin. ¿Qué le interesa a Kirios? Ganar el punto. ¿Con eso lo consigue? Sí, pues ya está, es que no veo nada malo. Es que moralmente no está bien. A ver, moralmente igual no está tan bien o es algo feo. Si se lo haces a un amigo gordo, ¿vale? Que estás jugando tú con él y no corre, o sabes que no corre, o que tiene malos reflejos, y se lo haces. Eso para mí sí que estaría muy mal visto, y estaría mal, y todo el rollo. ¿Por qué? Porque estás jugando un partido sin más. ¿Vale? Pero en un torneo, joder, te estás jugando dinero y ranking. Que al final también es verdad que el tema del ranking también otorga dinero, que ya hablaré de eso en un vídeo, ¿vale? ¿Cuánto dinero gana un top 10? ¿Cuánto dinero gana un top 100? Lo tengo pendiente, así que suscríbete al canal, si no, te los quieres perder. Bien. Vuelvo a decirlo, el saque cuchara, las tejadas, todo eso lo veo bien, porque al final se consiste en engañar. Consiste también en que, bueno, yo qué sé, si tú le vas a dar, vas a hacer, por ejemplo, un paralelo, un golpe paralelo, y haces el gesto de que vas a darle paralelo, miras el paralelo, y luego haces un cruzado, eso lo hace, por ejemplo, Federer, ¿no? Que le da la pelota mirando un sitio y luego la pone en otro. Pues, ¿qué hace? Engaña al contrario si se está fijando un poco en ti. Por lo que, ¿eso qué? Eso es, ah, le estás engañando, pero nadie se mete con eso, al contrario, todo el mundo lo aplaude. Pues el saque cuchara, para mí, es exactamente igual. Igual. Y si, no sé, y si eso rompe... A ver, es que tampoco es que se sobreuse, ¿vale? Yo no veo que se sobreuse tampoco mucho, por lo que tampoco habría que eliminarlo de las reglas o algo. Porque, o sea, ya sabéis que las reglas cambian, que por cierto, tengo un vídeo pendiente también de las nuevas reglas que van a venir, de, ya sabéis, cuatro juegos en vez de seis, todo el rollo. Así que suscríbete para no perdértelo, que pesado que soy. El caso es que, bueno, las reglas las pueden cambiar y pueden a lo mejor decir que solamente se saca tirando la bola hacia arriba y que cuando la bola sobrepase la cabeza. Siempre que la bola sobrepase la cabeza puede sacar, en vez de la cintura. Sería una nueva regla, la cual ya no permitiría el saque ese de dejada cuchara. Bien. Vale, ¿qué más cositas? A ver. Bueno, yo creo que tampoco hay mucho más. Tendríamos que hablar del pelotazo que Kirios intentó darle a Nadal en el último partido. Bueno, pues mi opinión, que lo hizo bien. ¿Por qué? Pues por lo mismo del saque de cuchara. Él va a ganar, tiene que ganar el punto. Está en una situación donde no puede hacer un passing muy cómodo, por lo tanto tiene muchísimas papeletas de, si quiere hacer un passing, fallarlo. Y si quiere hacer un globo, puede también fallarlo o que Nadal remate. Además de que, a lo mejor, no es que no consiga el passing porque se le vaya fuera o porque Nadal volé. Y tercero, la otra opción es un golpe fuerte, fuerte hacia él, hacia Nadal. A lo mejor se le va un poquito la precisión y no le da nada, o sea, y no va directo a Nadal. Pero si apunta a Nadal y resulta que, no sé, en ese momento tiene toda la precisión, pues le vas a dar al oponente, ¿no? En este caso Nadal. Y Nadal pues a lo mejor no se lo espera al cuerpo. Y claro, ¿qué hace? Pues pone la raqueta como sea y a lo mejor, pues no puede conseguir meter la bola. Y si la mete, quizás, si la mete, no le dé muy bien y por tanto luego Kirio pueda recuperar y volverle a dar. Eso es lo que se hace. Yo en padel, por ejemplo, cuando alguien me sube y no tengo un... No sé, no me las quiero jugar mucho, lo que sea. Pego un pelotazo al cuerpo, entre comillas, y así me aseguro un poco de que el otro tenga que devolverla, que se le complique un poco y sí, además que su devolución sea fuerte, por lo que eso a mí me premia ya que me lo facilita. Si yo a él, al que está en la red, se la doy suave, pues la pone donde quiere, la deja muerta o lo que sea. Y eso no me interesa. Así que lo que hizo para mí está totalmente bien. Obviamente lo de ya no pedir perdón y tal, bueno, es un gesto. Pero si lo has hecho queriendo, a ver, el pedir perdón, cojones, lo has querido hacer queriendo, ¿no? Pues ya está. Yo hay algunas veces que yo he querido darle a la red queriendo para que entre y me ha salido. Y he dicho, mira, he querido de verdad darle a la red. Así que lo siento, pero no te voy a pedir perdón. O sea, ¿por qué he querido darle? Me la he jugado y he querido darle. Pues algo así. Otras veces pido perdón cuando doy un golpe, lo doy mal, yo he notado que lo he dado mal y me ha entrado. Y encima luego gano el punto. Pues eso sí pido perdón. ¿Entendéis? No sé. Bueno, por otra parte, tenemos el tema de fuera de la pista con Kirios. Y es que es el excusas, ¿vale? Yo creo que lo que quiere ponerse es excusa para que cuando pierda, decir, ay, no, es que he estado jugando al FIFA toda la noche. Ah, no, es que he salido de fiesta toda la noche. Ah, no, es que estuve en un bar antes del partido. Y, bueno, pues eso. Ah, no, es que no tengo entrenador. Es que tampoco entreno. Es que, ¿entendéis? Si no gano, si no gano, pues pongo esas excusas. Y si gano, pues mira, he ganado, soy el puto amo. Digo también que he estado jugando al FIFA y que he ganado porque soy el puto amo. Vacilo todavía más. Para mí es eso. Además de que está el tema del marketing. Porque, ¿de quién se está hablando? O sea, Nadal ha ganado contra Kirgios. ¿Y de quién se está hablando? De Kirgios. ¿También se está hablando de Nadal? Sí. Pero, ¿sobre qué? ¿Qué le están preguntando? Sobre Kirgios, ¿no? O sea que, al final, Kirgios consigue. No sé si es lo que quiere porque a mí la imagen que me da es que ni siquiera le interesa el tenis. Que le interesa más el espectáculo que el tenis. Un partido normal es como que yo lo veo imposible. Que lo que quiere buscar es, a lo mejor, golpe es... No sé. No sé. Es algo raro. Pero bueno. Al final es mediático todo. Y yo creo que le estamos dando mucho... Mucha influencia. ¿Vale? Porque al final todo el mundo empieza a conocerlo. ¿Quién es ese Kirgios? ¿Por qué ha hecho esto? Anda, qué cosa más rara. No sé qué. Ah, y destrozó. No sé qué. Claro, ¿por qué? Porque es alseante y al final la gente tiene curiosidad, ¿no? De lo que está también mal. Y al final hacemos que la gente, niños, conozcan a Kirgios. Lo cual hay cosas que no están bien. Que Kirgios rompa una silla, eso no está bien. Para nada. Y eso se debería textualizar muchísimo más. Se debería indicar, mira, esto está fatal. Esto es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer en tenis. Ni en tenis, ni en ningún sitio. Esto es una falta de respeto tremenda. No sé qué, no sé cuánto. ¿Al final recibió su castigo? Sí, vale. Pero también dejar constancia de que esto está mal. Y no reírle esas gracias. Y como digo, si la ATP castigara mucho más que una simple multa económica, pues sería todo muchísimo mejor. En fin, hasta aquí mi opinión de Kirgios. De este caso Kirgios, por así llamarlo un poquito. Ya sabéis que en 2014, por ejemplo, consiguió un récord. Bueno, un récord no, porque eso ya se consiguió antes. Pero como que hacía 20 años que un top ciento y pico no ganaba a un número uno del mundo. Y Kirgios lo consiguió en 2014 en el enfrentamiento contra Nadal. Que fue flipante. Y bueno, pues eso, ¿no? Que también hay cosas que, a ver, el tío este tiene un potencial flipante. Él lo sabe, sabe que es bueno. Y lo que quiere, para mi gusto, es las excusitas. Uy, no, es que he perdido porque es que estaba resacoso. Venga, hombre. Venga, hombre, tío. Madura un poco. Madura un poco. Píllate un entrenador que te guste. O que te lleve bien. O entrena, o lo que sea. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Pero, no sé. Me falta. Como tenista, todavía me falta. Me recuerda un poco, quizás... No, es que no me recuerda a nadie. Realmente no me recuerda a nadie. Porque puede decir, no, es que Ferrer, por ejemplo, empezó más o menos así. Un poquito rebeldía. Se le iba la boca. Rompía alguna raqueta. Sí, pero diferente. Al menos maduró bien. Kirgios le falta. Tiene ya 24 años, ¿no? Así que... No sé. Creo que es una edad ya... Ey. Que no es pequeña. Fijaos, Nadal con 15 años, 16, 18... Es que le daba 10.000 vueltas. Nadal, Federer, Djokovic... Y casi todo el mundo por aquel entonces. Pero bueno, los tiempos cambian también, ¿no? Y a lo mejor Kirgios es un poco un espejo de lo que parece que está haciendo la sociedad actualmente, ¿no? O lo que busca la sociedad, quizás. Eh... No sé. En fin. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. No creo que suba mucho más de Kirgios, la verdad. Porque no me gusta. No me gusta como tenista. Me gusta los golpes y tal. Pero como persona no me gusta. Y por tanto, para mí pierde. Tiene que cambiar. Y cuando vea que lleva un añito, dos añitos que ha cambiado, pues entonces empezaré a verle, a observarle, a hablar bien de él y todo el rollo. Bueno, si Fonjini hace lo mismo, que parece que lo está haciendo más o menos, pues lo aplaudiré, ¿vale? Lo aplaudiré y diré, mira, un tío que ha cambiado y ya está. La juventud, la madurez. En fin. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por apoyarlo. Un saludo. Y hasta más ver. Ah... Ay, que me atalanto. Adiós. Ay, que me atalanto.